1. El primer concierto al que asistió fue en 2011, de Katy Perry. Ariana Grande prácticamente dio su primer concierto antes de asistir a 1. Aunque la cantante debutó subiendo su música a Youtube en 2007, no fue hasta 2011 cuando asistió a su primer concierto en directo. La elegida, otra musa del pop, Katy Perry. 2. Es alérgica a un montón de cosas. El historial médico de Ariana Grande es por ahora más largo que sus memorias. 3. Es alérgica a los gatos, los plátanos, el marisco, y hasta a medicamentos contra el catarro. Por si algún día quieres conquistar su corazón, invitarle a una mariscada y regalarle un menino no es una buena idea. 3. Está estudiando español aunque su apellido pueda llevar a confusión, sus raíces son italianas y no españolas. Aún así, Ariana está dispuesta a conquistar al público latino y estudia español con interés. 4. Lástima que declinara practicarlo en España asustada por un caso de ébola. 4. Le preocupa mucho el bullying como toda joven con proyección pública, Ariana Grande ha hecho campaña contra el acoso en el colegio. Llegó a escribir un artículo sobre ello en la prensa, e incluso a grabar a una profesora suya mientras le gritaba. 5. Es hipoglucémica además de sus alergias, Ariana Grande sufre de hipoglucemia. Esta enfermedad hace que te baje repentinamente el nivel de azúcar en la sangre, por lo que Ariana se puede aciborrar a dulces por prescripción médica. Una vez la echaron de clase por comer chucerías y su madre tuvo que ir al colegio a explicar la situación. 6. Le gusta el chocolate, los smarties y las fresas. A causa de la hipoglucemia, Ariana Grande sigue una dieta muy dulce. Le encantan las fresas, los smarties, y su sabor de helado favorito es el chocolate. 7. Es casi vegetariana pero Ariana también cuida su alimentación. Y, aunque no es puramente vegetariana, no come ningún tipo de carne, solo pescado. 8. Colecciona animales de peluche como todo el mundo, Ariana Grande también colecciona cosas. Sus estanterías están llenas de ositos de peluche, discos de hockey y máscaras de Ayawayen. 9. Sus animales favoritos son los pingüinos y los delfines. Si quieres sorprender a Ariana con un peluche, hazlo de sus animales favoritos. Los pingüinos y los delfines. ¿No es adorable? 10. No tiene ni un pelo de tonta mientras otras leen la bodeo. El que me dices, lo que de verdad interesa a Ariana Grande es la ciencia. Es una confesa amante alta disciplina y la profesión a la que se habría dedicado de no dar el salto al estrellato. 11. No tiene ni un pelo de tonta. 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 11. No tiene ni un pelo de tonta.